Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me puede salvar Mis amistades y todos mis parientes Fueron la gente que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que el mundo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató Fui transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató